El verano Playa Sol Helado Gafas de sol Toalla Protector solar Bañador Barco Chanclas Olas Gaviota Castillo de arena Sandía Palmera Gorro Cangrejo Estrella de mar Sombrilla Pelota de playa Pelota de playa Arena Bikini Flotador Ventilador Ventilador Vole y playa Concha Maleta Caballito de mar Piscina Barbacoa Amaca Amaca Abanico Kayak Piña Mosquito Tumbona Surf Surf Chiringuito Avión Calor Nadar Caravana Melón Melón Caracola Caracola Gafas de bucear Faro Pescar Bicicleta Medusa Medusa Cesta Polo Delfín Vestido Aletas Aletas Refresco Tortuga Cometa Aire acondicionado Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y compártelo. ¡Adiós!